Queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa que domingo a domingo llena de brillo su pantalla. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ilumina todos los escenarios en donde se para. Estoy seguro que ya saben de quién estoy hablando porque han estado esperándolo con ansias. Así que sin más, para todos ustedes y para todo México, aquí está conmigo Miki. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo. Igualmente el placer es todo mío. Tú sabes cuánto me gusta verte y saludarte y platicar contigo. Vamos a comenzar con esta entrevista. Yo siempre me he preguntado y estoy seguro que mucho de tu público también. ¿Por qué estás tanto en Acapulco? ¿Qué significa Acapulco para ti? Para mí Acapulco es un lugar especial, lleno de un brillo único, ¿sabes? Es como un hogar para mí. Y cuando tengo la oportunidad de ir, cargo baterías para poder seguir en mis giras, en los discos. El ir allá me llena de luz, me llena de paz, me llena de tranquilidad, para poder volver a los escenarios, ¿no? Para reconectarte con tu yo interior, que estoy seguro que es muy importante. Yo quiero saber cómo vive Luis Miguel los escenarios, ¿no? ¿Qué sientes cuando estás arriba de un escenario como este? Para mí es lo más lindo, ¿no? Es bello. Nos preparamos meses para poder estar en las giras. Meses. Y cuando me subo al escenario, siento una gran energía, una gran felicidad. No hay mayor recompensa que eso, ¿no? Poder recibir el aplauso del público que ya tiene tantos años creciendo conmigo. Exactamente, creciendo contigo. Igual que yo, que te he visto también en los escenarios desde que empezabas y que cantabas con tu papá. Y yo sé que tú eres un hombre al que verdaderamente le gustan los escenarios, los amas, ¿no? Y qué grandes momentos, ¿no? Debes estar lleno de recuerdos en todos los escenarios que has pisado. Claro que sí. La verdad es que el escenario siempre me deja bellos recuerdos. Y me conmueve mucho estar en el escenario, ¿sabes? No hay nada más lindo que de repente estar en un concierto cantándole a la gente, sintiendo la energía, ¿no? Es una sensación bella. Bueno, y ya para terminar, porque no le podemos quitar mucho tiempo a Luis Miguel, yo quiero saber, y aprovechando que estamos hablando del amor de tus fans, ¿cómo maneja Luis Miguel la fama? ¿Qué haces con tanta fama? Yo creo que la fama es consecuencia de todo un proceso, ¿no? Un proceso lleno de dedicación y de trabajo. Y el contar con el cariño de muchísimas personas, el ser un referente, el inspirarlos a ser valientes y a lograr sus sueños, eso me encanta. Mira, me encanta ser reconocido por mi trabajo, porque lo que hago es parte de mí, ¿no? Entonces, nada, soy muy feliz con lo que tengo y con todo lo que he logrado. Muchas gracias, Luis Miguel, ¿eh? Muchas gracias por venir al show, por llenar de brillo este escenario y la vida de la gente, ¿eh? Y sobre todo darme cuenta que sigue siendo ese niño carismático, tierno, amoroso, sencillo, lleno de brillo, sobre todo un gran artista. No, muchas gracias a ti, Raúl, y sobre todo gracias al público por todo su cariño, por todo su amor. Y han sido varios años, varios años de que te conozco a ti también, desde que estaba de este tamaño, ¿no? Entonces, que sean muchos años más. Gracias. Por supuesto que sí, estoy seguro que así será. Muchísimas gracias, de verdad, a título personal y a nombre de todo el público, también te agradecemos mucho. Y allá en casita, acuérdense, ¿eh? Que aún hay más. Porque nuestro equipo de producción hoy preparó un compilado, ¿verdad? De tus mejores presentaciones. Ah, sí. Para que lo disfrutemos aquí y allá en casita también. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!